Luego de un amplio despliegue policial llevado a cabo este viernes, oficiales de la Fuerza Pública destacados en la subdirección frontera sur de nuestro país lograron detener a un hombre de apellido Hernández, quien figura como sospechoso de asesinar a una mujer en Golfito. La detención se realizó pasadas las 11 de la mañana en la zona de barrio La Unión, esto es en Ciudad Neili, en Corredores. El caso se registró la madrugada de este viernes en las cercanías de un restaurante en el sector de Río Claro, específico en Guaycará. Los hechos quedaron capturados en una cámara de seguridad, lo cual permitió la rápida identificación del sujeto. El cuerpo de la femenina fue encontrado esta mañana a un costado del restaurante, pese a la intervención del personal de Cruz Roja, ya se encontraba sin signos vitales, por lo cual fue declarada como fallecida en el sitio. Posterior, agentes del organismo de investigación judicial realizaron el respectivo levantamiento de este cuerpo. El caso quedó bajo investigación y este hombre también quedó en manos de las autoridades correspondientes.